Y un poco ese en homenaje a él cada día y cada vez que lo hacemos. Samba para olvidar con recuerdos de Gerardo con ustedes también acá en la Peña de Morphie interpretados por la banda de Gerardo, por la 2 más 1. Así que este momento que queremos compartir todos. No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé, no sé para qué volviste, a ver, es mejor no hablar. Que venga me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Ya a esta altura no hay en ningún lugar de la Argentina un tipo que no tenga, o una señora que no tenga, o una mujer que no tenga, una canción de Abel como himno personal. Es el éxito más fuerte porque de un artista. Hay una que es mía y hay otra que es tuya. Y hay una que te has acordado de tu viejo y hay una que te has acordado de un momento de pareja horrible que tenía y hay otra que te has acordado de una fiesta divina, estabas cantando con los demás una de Abel Pintos. Le di por ahí que cuando era chiquito que iba a ser un artista popular. Sea el mejor artista popular de la Argentina. Abel Pintos. Abel Pintos. Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrá, mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo. No sé si ya lo sabrá, mi vida se fue contigo. Va a pasar que vamos a ser felices otra vez. ¡Muy bien! No sé si ya lo sabrá, mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo mi amor, contigo mi amor, contigo mi amor. Te extraña, mi samba para olvidar. No sé si ya lo sabrá, mi vida se fue contigo, contigo mi amor. No sé si ya lo sabrá. 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 Bueno, vamos a ver a todos atrás de cámara, emocionadísimos, ¿no? Todo lo que representa, lo que acabamos de ver para ustedes y para todo este programa. Yo quisiera compartir tres cosas de pensada mientras veía esto. Primero, que hace mucho sentido realmente que muchas de las imágenes hayan sido muriéndose de la risa todos porque... Era eso. Exactamente. Un tipo que te hacía reír mucho, mucho, mucho. Y otra cosa que pensaba que hace mucho sentido es que tiene que ver con lo de la canción que hicimos y trajimos con Luciano en esto de esa hora. Porque pensaba en la comida, hace mucho sentido que se lo recuerdo, con alegría en una mesa, porque si hay algo que le gustaba también y de lo que disfrutaba mucho... Sabía mucho desde la canción mía. Sí, de la canción mía.